Adiós Reina del Cielo Adiós, adiós, hasta el año que viene Adiós, adiós, adiós De tu divino rostro, de tu divino rostro La belleza es dejar, la belleza es dejar Permíteme que vuelva Tu plantas a besar Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós De tu divino rostro, de tu divino rostro Adiós, adiós, adiós De tu divino rostro, de tu divino rostro ¡Dame tu bendición! ¡Dios, oh madre mía, adiós, 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 hasta el año que viene! ¡Dios, oh madre mía, adiós, 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 hasta el año que viene! ¡Adiós, adiós, 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 reina del cielo! ¡Adiós, adiós, adiós, hasta el año que viene! ¡Adiós, adiós, adiós!